Mensaje de internet. Feliz día. Buenos días en especial a la señora Argelia Colín. ¡Qué mujer tan hermosa! Mira, mira, mira. Los reflectores, las cámaras, todos atentos, junto con los micrófonos, porque la reina Argelia Colín está aquí al frente de las guitarras, de los tambores, del bajo, del tololoche. Ay, 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 cuánto me gustan las olas. Ay, 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 las olas, no las casadas, mucho me gustan las olas. Ay, 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 pero más a mí me gustan. Ay, 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 cuando las tengo abrazadas, mucho me gustan las olas. Ay, 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 las olas de la laguna. Ay, 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 cómo vienen, cómo van las olas de la laguna. Ay, 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 unas van para Sayula. Ay, 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 otras para Zapotlán, las olas de la laguna. Ay, 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 cuánto me gustan las olas. Ay, 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 las olas, no las casadas, mucho me gustan las olas. Ay, 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 cómo me gustan las olas. Ay, 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 ay Entonces, sí, el viento se conjuga con el movimiento de la laguna, sí es muy amplia y hasta puede ser riesgoso. ¿Te acuerdas un día que nos agarró un temporal? Ay, claro que sí, en Catemaco, en Veracruz, sí, sí, es increíble. Es muy... No, hombre, teníamos un susto, un miedo, nos agarró en la lancha. No, 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 pero cómo es curioso, porque después como que un poquito de calma, pero al momento no la veías venir, ahora sí que las olas, unas van y otras vienen, era horrible, era horrible. Brincaba la lancha con las... Estaba muy picado, así como dicen, ¿no? Pero era una laguna, parecía mar. No le puedo comunicar. Es el lecho de un volcán, nos explicaban. Sí. Sí, sí, nada más que está en conexión con el mar. El mar, sí, qué curioso, y se ve, es que sí se ve con claridad, ¿no? La laguna y el mar, precisamente por el oleaje. El otro es muerto y es que es curioso que uno diga, este es el mar y aquí está la laguna. Es hermoso, visiten Catemaco, vale la pena. Pues quién sabe cómo será un viento muy fuerte. En el más grande es el de Guadalajara, de Jalisco. Sí, es el lago más grande que hay en México, pero allá sí se siente el oleaje porque es muy extenso, pero solo se presenta cuando hay temporal muy intenso. Oye Héctor, cuando salimos de Catemaco, que íbamos en la lancha, primero se veía muy tranquilo porque había como lo que es un manglar, ¿no? Al principio había mucha hierba y no te dabas cuenta, se veía tranquilo y uno se imaginaba que así iba a ser todo el camino. Bueno, pero ya que íbamos bastante lejos, empezaron a subir las olas mucho. Pero esa ocasión cuando fuimos a la laguna fue en la mera laguna, porque después fuimos a Sontecomapan, de ahí salimos para Montepío, ¿no? Agarramos la lancha y bueno, ya cuando vas llegando al mar, pues sí ya empieza a ser el oleaje natural del mar, ¿no? ¿Cómo es? Porque nos fuimos desde ahí hasta Montepío, en la lancha, ¿te acuerdas que íbamos ahí? Llevabas un niño, Dios, tú. Sí, sí, sí. Ese era nuestro pendiente. Sí. Tenía casi un mes de nacido, pero ya andaba ahí en el refuego, paseando. Un niño paseador. Oye, pero este cuándo se está refiriendo no a las olas del mar. Dice, ay, 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 cómo me gustan las olas, las olas, no las casadas, las olas. Sí, es una indirecta como cuando el otro ozón, ¿qué dice? Cuando aparezca la bola. ¿Cómo va? Busco una que ande sola y que no tenga marido para cuando resulte la bola. Para no estar con el profundo cuando resulte la bola. Amor.